Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Tras destrozar a Exatlón, Televisa prepara un nuevo proyecto que hundirá a TV Azteca. Y es que la empresa Televisa busca destrozar el rating de la reality Exatlón. Se reveló que Televisa estaría preparando este proyecto que podría volver a hundir a Azteca. Sigue buscando Televisa la forma de colocarse como la televisora más importante del país. Y luego del tremendo éxito que les dejó la reciente temporada de Me Caigo de Risa. Ya estarían preparando una nueva entrega de este show. Y es que el encargado de hacer esta increíble noticia para el público de la empresa de San Ángel fue el periodista Alex Gaffey, quien confirmó que el próximo mes de diciembre comenzarán a grabar una nueva temporada. Según explicó el reconocido villano de los espectáculos, el programa producido por Eduardo Suárez constará de 26 capítulos. La próxima temporada de Me Caigo de Risa constará de 26 programas. Y va a comenzar a grabarse el 15 de diciembre. El estreno del programa conducido por Facey fue el episodio de mayor rating de la categoría de comedia en Canal 5, al ser sintonizado por 2.1 millones de televidentes. Me Caigo de Risa vino a destrozar los ratings del reality Hexatlón México y a poner en jaque a los bajos números de audiencia que registra TV Azteca. Sea verdad, sea mentira, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones para más contenido Express Noticias, tu canal.